Ojalá que las hojas no me toquen el cuerpo cuando cargan También las piernas me tiran cristal Ojalá que la lluvia no detenga el miedo también lo cansa Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no lleve sin tu espacio Ojalá no te acabe la mirada constante La palabra precisa, la risa perfecta Ojalá pasea lo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las misiones Ojalá que la aurora no te quita que caiga en tu espalda Ojalá que a un hombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no detengan el ruido del camino causado Ojalá que la luz se vaya atrás de ti Ojalá que la tierra no te quede sin tu espacio Ojalá no te quede sin tu espacio Ojalá no se acabe la mirada constante La palabra precisa, la risa perfecta Ojalá pasea lo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las misiones Que no te quede sin tu pasaje ¡Viva el chico! ¡Viva el chico!